Nadie te pertenece ni a nadie perteneces y todo lo que te sucede lo debes afrontar porque es un regalo. Mira, para mí Alejo esto ha sido lo más maravilloso que ha pasado en toda mi vida. Esta experiencia ha sido lo más grande, lo mejor por encima de cualquier situación, porque entonces me da la oportunidad de probarme quién soy, en qué evoluciono, en qué disposición estoy para enfrentarme o confrontarme a mí mismo y enfrentarme a las situaciones. ¿Quiénes son mis amigos? ¿Realmente yo sí soy buen amigo? ¿Realmente yo sí soy un gran ser humano? ¿O qué me falta? ¿O qué voy a dejar de hacer? ¿O qué me falta por hacer? Es una cosa maravillosa, yo la he tomado súper bien, me tocó volver a aprender a caminar, pues qué bueno, porque cuando aprendí a caminar no fui tan consciente, sino que fui muy mecánico. Ahora lo hago por la necesidad de restaurar muchas cosas y por enfrentar ese miedo de no reconocer que uno es muy débil y muy frágil, entonces vamos para adelante. Esta cuestión ha sido maravillosa, yo no le he, en ningún momento he estado asustado, ni prevenido, agradecido con todos ustedes que me llaman y me mandan saludes, abrazos, y me han hecho acompañamiento. Yo me he sentido muy bien y muy agradecido. De resto, mi amigo, cero susto. Gracias. 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 Gil Ramírez, donde estés. Gracias. Gracias. Gracias.